A don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, don Jesús. ¿Qué le parece a usted esta noticia donde nos dicen que ya una minoría tenemos que soportar o mantener a una gran mayoría que bebe o chupa de la teta del Estado? Bueno, vamos a ver. Realmente no es una noticia ni una novedad porque esto... Bueno, en este caso es una noticia porque ha salido esta semana. Bien, de acuerdo. Es una noticia y hay que recordárselo a los telespectadores. No, porque haya salido no es una noticia. Se dio una noticia si fuera algo novedoso. Pero bueno, no vamos a discutir. Pero don Roberto, no me ponga ahora en duda si es noticia novedosa o no. Bueno, bueno, pues es una noticia. Yo se lo acepto. Lo único que digo es que es una noticia sabida. Esto lo hemos estado denunciando por activa y por pasiva. La situación de España es absolutamente insostenible. La gente no es consciente del daño económico y de la ruina política económica y social al que les está llevando el régimen oligárquico de la transición. No es consciente por varias razones, pero hay una muy importante y es que la tecnología ha permitido que todas las familias disfruten de toda una serie de bienes y servicios que no existían hace 40 años. Y entonces eso les hace creer que son más ricos. Pero claro, es que eso no es la cifra. Bueno, y es por supuesto la manera como se lo vende la casta política parasitaria. Pero eso no es la manera de verlo. La manera de verlo es que en el año 1975, mejor dicho, hasta el año 1975, los 20 años anteriores, España crecía al 7,5% anual. Y desde entonces, los 40 años siguientes, hemos crecido al 1,4%. En el año 1975, España era la octava potencia económica del mundo. Ahora somos la dieciséisava. Pero hay otro dato que ya me habrá oído usted, porque este es absolutamente devastador. Es que España, en el año 1975, tenía la misma renta per cápita que tiene Irlanda, que fueron 12.000 dólares en aquella época. En este momento, España tiene algo así como 28.000, como es lógico por el crecimiento que ha habido. Pero es que Irlanda tiene tres veces más. Después de Luxemburgo, es el país más rico de la Unión Europea. Señoras y señores, España tendría que ser hoy el país más rico de toda la Unión Europea, por las características de nuestra patria y por la capacidad de creación de riqueza que tienen los españoles, a pesar de que se la están expoliando de una manera sangrante. Que España tenga ahora mismo 15 millones de personas que viven de los salarios públicos frente a 13, ¿qué producen? Es que no sucede en ningún otro país del planeta, con la única excepción de Cuba y de Venezuela. Y no sé si Corea del Norte, creo que tampoco. Bueno, y esto es una realidad, pero es que esto sigue marchando a toda máquina. Fíjese que el otro día, el miércoles pasado, en el programa de los Intocables, hablando un poco del tema de la Comunidad de Madrid, bueno, se puede creer que… y en este caso estamos hablando de los que lo hacen menos mal. No digo nada cuando hablamos de la izquierda y la ultraizquierda y los separatistas o los vascos que nos roban 14.000 millones de euros al año. No, no me refiero a eso. Me refiero a que la señora Ayuso ha pactado con Ciudadanos que en la Comunidad de Madrid, de nueve consejerías que había, van a pasar a 13. Pero bueno, pero estos tíos de qué van. Y esta señora dice que va a bajar los impuestos. Pero vamos a ver, Ayuso, pero es que nos tomas por imbéciles. ¿Cómo coño vas a bajar los impuestos si vas a incrementar el gasto de una manera disparatada? Y para qué narices, Ayuso, a ver, para qué narices necesita cuatro consejerías más. Cuatro, de nueve a cuatro, casi, vamos, un cincuenta por ciento más. Pero es que no tienen vergüenza. Claro, cuando esto lo pasas a lo que hace la izquierda, donde el noventa y nueve por ciento del dinero que reciben toda esta legión de asociaciones de feminazis, de LGTBI, etcétera, etcétera, que presuntamente van a defender a las mujeres maltratadas, etcétera, el noventa y nueve por ciento de ese dinero se lo llevan en sueldos. Y se lo están llevando en sueldos absolutamente crudo. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Es que el señor Sánchez, desde que está en Moncloa, ha enchufado a más de cien mil personas, a más de cien mil personas, en la última cifra de paro registrado, de junio, donde ya por primera vez, por primera vez en muchísimos años, la cifra de paro registrado de junio, corregida de variación estacional, que hay como verla, que es como hay que medirla, se ha incrementado ya en nueve mil personas. Y eso que hay un veinte por ciento de crecimiento de personas del sector público, no hay por dónde cogerlo. Esto no se puede sostener. ¿Cómo se está sosteniendo? Se está sosteniendo por un endeudamiento masivo con el Banco Central Europeo, que nos presta todo el dinero que queramos a interés cero, sin ni control alguno, y que ha creado una burbuja de deuda que va a ser la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos sesenta o setenta años, que eso no se están dando cuenta. Bueno, y esto es lo que está pasando. Esta es la España que tenemos. Y esta es la España, por supuesto, en el caso de la, el caso de la izquierda, de una manera brutal, porque son los que más incrementan los gastos, pero que los de la derecha no se quedan atrás. El tema de discusión, un tema de discusión esencial con Vox, precisamente, en la Comunidad de Madrid, era precisamente este. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo narices vais a incrementar el número de consejerías de nueve a trece? Pero ¿qué se han vuelto locos? Bueno, pues ahí tiene usted, señor Ayuso, y eso es lo que supone, es de los que se supone que lo hacen bien. Entonces, mira, Jesús, el tema no hay por dónde cogerlo. Y el tema, el día que el Banco Central Europeo, señoras y señores, el Banco Central Europeo, deje de comprar deuda española a interés cero, España suspende pagos. ¿Y qué significa suspender pagos? Pues que va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Grecia con Chipras, que las pensiones van a bajar un cuarenta por ciento, que el nivel de vida de la gente se va a hundir, etcétera, 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 porque es que esto no hay quien lo mantenga. Es que tenemos tres veces más, tres veces y media más políticos que en Alemania. Es que son legiones, porque fíjese, y vuelvo al tema de la Comunidad de Madrid, aunque tendría que ir más a otros sitios, pero en la Comunidad de Madrid que nos toca muy de cerca. Pero bueno, es que estas tres, perdón, estas cuatro consejerías que se han sacado de la manga la señora Ayuso, es para colocar, no porque sean necesarias para nada, porque… Es para colocar a sus… Para colocar a legiones y legiones de gendosa, que no le dan un palo al agua, que se han quedado descolpados. Y que tienen que chupar, y que tienen que chupar de la teta de la administración. Don Roberto, don Roberto, la próxima semana le esperamos aquí ya en plató, porque… Sin la menor duda. Porque ya lleva usted dos semanas haciendo pellas. Me ha pillado de viaje estos dos fines de semana, pero ahí estaré, y ahí estaremos contando todo lo que haga falta sobre este asunto. Pues un fuerte abrazo y que disfrute de sus vacaciones. Venga, muchas gracias.